Siguiente complejidad sería, por ejemplo, el cuadrático. Esto, por ejemplo, sería la misma operación. Tenemos una lista o dos listas, en este caso utilizamos la misma por simplicidad, pero podría ser literatura sobre una lista y sobre esa lista, pero, por ejemplo, la combinación de mi lista 1 y mi lista 2. Pero bueno, para el objetivo ilustrativo de este ejercicio, tenemos dos veces sobre la misma lista y la misma operación, nos quedamos con el último elemento. Como vemos, haciendo dos for, si lo pasamos por nuestra lista. Ahora, pasándolo como número de elementos, una cifra más baja porque, como aquí el tiempo empieza a crecer muchísimo más, mi ordenador no tardaba demasiado en calcularlo. Y así que vemos, fijaos, ya el orden de magnitud que hablamos, de que algo que para un elemento es despreciable, pues supongo que estaremos en torno a algo parecido, a 0,003012 o algo así. Ah, cuando llegamos a 90 elementos, estamos todavía en valores muchísimo superiores a estos. O sea, aquí hablamos en 500 elementos. Tardamos en torno a los 0,06. Aquí para 90 ya estamos en 0,8. O sea, 100 veces más que para un elemento. Y, como digo, creo que intenté ejecutarlo con 500 y el ordenador ya no lo daba de sí. O me aburrí de esperar. Ahora no me acuerdo. Así que para que veáis con 90 elementos cómo va subiendo. Otro ejemplo, mucho más bestia, ya sería el exponencial de 2 elevado o de 2 elevado a n. Aquí, bueno, he variado un pelín la función para enseñarlo con el típico ejemplo de este caso del exponencial que sería calcular Fibonacci. La secuencia Fibonacci, recordemos que es la suma de los anteriores elementos. Es decir, si la consecuencia sea 0,1, 2, 3, 5 y etc. Para esto he cogido este algoritmo que sería, pues eso. Si tenemos Fibonacci de 5, suma el anterior menos el anterior. Si calculamos tiempos, pues aquí ya hablamos de una magnitud enorme. Lo mismo, he tenido que reducir la lista porque ya para 23 elementos nos íbamos ya a 5 segundos por cada operación. Como vemos, los primeros, el cálculo es insignificante, pero cuando ya estamos llegando a en torno al 20, esto empieza a crecer, crecer, crecer y ya pues intentar calcular 30 elementos son tiempos increíbles. O sea, lo mismo que el ejemplo anterior. Intenté calcularlo con el número más alto posible para enseñaros en el ejemplo, pero digamos el 23 ya era un tiempo de espera bastante considerable. Con esto, bueno, nos quedaría el factorial, que no he preparado un ejemplo, pero creo que con esto es suficiente para haceros una idea de cómo cambian estos resultados. Estos son casos muy simples que hemos ido viendo y ahora nos vamos a plantear ejemplos un poco más del día a día. Incluso para aprender de si una operación le está marchando bien o no. Esto, por ejemplo, una operación que pasamos una lista y queremos calcular si el 10 está en mi lista. Por ejemplo, si hacemos este cálculo, pues nos diría que 10 está en esta lista, sí. ¿Está en esta? Sí. ¿Está en esta? No. Si hacemos el cálculo, aquí vemos unos resultados más erráticos, pero más o menos es constante. Aquí el orden de magnitud que estamos viendo, pues al ser tan bajo sí que varía más, porque estamos en torno para 0, 0, 0, 3 ceros, 25, 30. Pero, si lo alargásemos más, esto sería perfectamente constante. Esto, ¿qué podemos inferir de aquí? Que podríamos pensar o dudar de, ¿qué hace la operación in en Python? ¿Va a recorrer todos los elementos o se va a detener cuando encuentre el resultado? Pues, si recorres toda la lista, esto veríamos que sería ODN. Pero, como estamos comprobando, una vez que llega al décimo elemento, vemos que lo encuentra y para la ejecución. Por tanto, te pasaría ya por aquí. Haciendo la misma operación, por ejemplo, mirando si recuperar el índice del elemento 10 en mi lista, hacemos la misma operación. Existe, existe, no existe y no existe. Si pintamos tiempos, aquí vemos unos valores un poco más pequeños, pero prácticamente iguales. 0, 0, 0, 30, 0, 0, 0, 30. Por lo tanto, aquí podemos decir que las dos operaciones son iguales. O no, porque teniendo en cuenta que índice miraría si existe el elemento 10. Pero si no existe, podría recorrer toda la lista hasta encontrar el resultado. Así que, cuidado con esos cálculos también. Por ejemplo, haciendo ese cálculo mal como hemos hecho antes, con el ejemplo que veíamos de dime el último elemento de una lista, podría pasarnos que en vez de hacer una de las operaciones anteriores, decimos, recorremos toda la lista y decimos, ¿está el elemento 10 en mi lista? Sí, existe y si no, no existe. Como aquí siempre vamos a recorrer toda la lista, pues vemos aquí que esto es ODN, porque mirad cómo va creciendo la curva. Del mismo modo, vemos aquí otro ejemplo que veíamos en listas y que habíamos dicho ahí, que si queremos eliminar un elemento de una lista, es una operación bastante sencilla. Pero, como aquí hacemos, que vamos recorriendo una lista y eliminando cada elemento que hay en ella, pues al repetir esa operación n veces, por lo tanto, esto crece con ODN. En cambio, para hacer el mismo cálculo, recordar que podemos eliminar de una lista el último elemento con POP o con REMOVE. REMOVE elimina en la posición que queremos. Recordemos que con REMOVE, como podemos eliminar en mitad de la lista, vamos, en este caso vamos eliminando desde el principio, luego se tiene que recalcular la lista. Como vemos, el tiempo es constante también, pero en un orden de magnitud muchísimo mayor. Y, siguiendo los ejemplos, nos puede pasar lo mismo, recordemos a PEN e INSERT, que el tiempo de coste no es el mismo. Con APEN, por lo mismo, si esto lo hicimos solo una vez, sería un valor constante, pero como lo estamos haciendo iterativamente, pues va creciendo ODN, porque lo hacemos X veces. En cambio, con INSERT, recordemos lo mismo, vamos añadiendo al principio de la lista y aquí podemos comprobar que no he conseguido sacar la gráfica, sé que sea muy, muy clara, pero si os fijáis, sí que tiene, ya empieza a coger una pequeña inclinación. O sea, que esto nos iría a una función cuadrática. Con diccionarios nos puede pasar exactamente lo mismo. Aquí tengo una variación de la calcular tiempos con diccionario y vemos perfectamente por los mismos cálculos. Operaciones muy parecidas, que ilustraros que con diccionarios pasa lo mismo que si quiero recuperar el índice de un diccionario, pues si hago esta operación con INSERT, vemos que los valores son constantes. Y así podríamos seguir sucesivamente con todas las funciones. De esta forma, me gustaría ilustraros de cómo podemos ver la complejidad de nuestro código. Y es una buena práctica, pues de vez en cuando, con test o de la forma que sea, pues si tenemos dudas, ir haciendo cálculos de este estilo, pues para saber cómo funciona el propio código de Python. Del mismo modo, en la documentación de Python, hay alguna, en la propia documentación, podéis encontrar, hay una sección especial en la que te indica la complejidad logarítmica de muchas funciones comunes. Pero muchas otras, pues las puedes calcular tú mismo. Y nada más, hasta aquí sería la parte de performance. Espero que os haya sido ilustrativo y que tengáis, podéis aprovechar este código, pues para utilizarlo para vuestras propias funciones y poder calcular vuestros tiempos. Nos vemos en el siguiente punto.